Pues vamos a recorrer el río porque... Ehhh... Un momento, un momento... ¡Hubo esto! Me he acordado. Me están empezando a molestar las cosas que caen del cielo sin propio aviso. Voy a cogerme al Anki y voy a coger el globo. Me he acordado. En contra de todo pronóstico. Seguro que nada... Me voy a poner precariamente en el borde. Seguro que nada me tira. Seguro que absolutamente nada malo puede pasar. Voy a tocar la puta canción. No se merece menos. Estoy hasta los huevos de la bicha esa. Y seguro que luego caerán estalactitas. Hablando del rey de Roma. Anki, por Dios. Agárrate al borde. No es tan difícil. Y para no molestarme en apuntar, porque apuntar es para los perdedores, toquemos la canción mágica que es gratis. No hay ningún mono. Tienes que ir con Chunky, ya lo sé. Si sé muchas cosas que se me olviden de forma aleatoria, no quiero decir nada. Un momento. ¿Usted tiene controles invertidos? ¿Por qué tiene controles invertidos? Oh, Dios. ¿A quién se le ocurre? ¡Tú, globo! Ven. Están cayendo estalactitas. Y eso es malo. ¿Qué es posible? Ligeramente más al borde. Seguro que no me caigo. Bien, bien. Ha merecido la pena. Para nada. Cogemos a Tien y vayamos río abajo, que he visto un montón de plátanos que se me pueden olvidar. Y donde acabemos, pues supongo que haremos las pruebas que haya por ahí. Plátanos. En algún momento se volvían rositas o lilas. Aquí está. Bien, vamos poco a poco con todos los monos y al final conseguimos hacer absolutamente nada con ninguno. Y eso siempre es bueno. Aunque bueno, con Diddy llevo unas cuantas cosas. Así a lo loco. Aunque todavía no sé cómo consigo deshacerme de los... Iglús estos que me impiden el avance. Ahí abajo del todo. Un momento. Lo acabo de ver. Y no me gusta lo que acabo de ver. Por favor, no nos dejes en ridículos a todos. A todos. ¡Ey! Espérate, que hay una prueba de patín. Pero ya lo he visto. Es un aro, como siempre. Seamos pequeñicos y hagamos cosas de pequeñicos. Ah, esto es otra zona entera nueva. Con cosas para... Chunky. Bien. Supongo. La prueba la haré ahora, pero... ¿Por qué Chunky puede entrar aquí? Espérate un momento. ¿Esto se puede romper? Sí, ¿no? Parece que tiene textura como de rompeme. Bueno, espero que esto sea para Tini. Buena entrada. Tengo que entrar aquí con Chunky de alguna forma. Con cabeza loca. Dispara a todos los Kongs. Sé cómo funciona esto. Trata de no sacudir a ningún Kong para disparar a la sandía. Golpea a la sandía para recargar. Esto se podría envolver complicado. Puede tener el tiempo justo para darle. Venga ya, tío. Le da. Y lo sabes. Es un poco al azar. ¡Uh! Acaso ha disparado el mono. Más rápido que esto no lo puedo hacer. No, ha disparado. Bien, le ha dado. Esto es al azar. Vale, bien. Me juraría que lo estoy haciendo igual de rápido que las primeras veces. Hecho. Vale. Bien. Hemos ganado... Recordar, globo verde. De eso nada. Lo pienso olvidar ahora mismo. Aquí no hay nada. Fantástico. Oh, banana. Y don, 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 kikon. Y ya está. 148. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero esto parece como que no... Ah, eso explica muchas cosas. Parece que la cosa no avanzara. Eso explica cómo llevo aquí con Chunky. 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 Había un cambio de personaje tal que ahí. Pero antes, las monedas. El Bill Metal. Pero aparte, tenía que hacer algo aquí con Diddy. Que no me se olvide. Chunky, copón. Que salga, joder. Eh, 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 eh. ¿Piensas no redondear ese número? A quién se le ocurre. Pero aparte, aquí creo que había algo más con Tini. ¿Puede ser? Algo más ahí con Tini en alguna parte. Pero ya, ya, eso sí que se me ha olvidado. Sin querer. Quería disparar encima del panel de teletransportarse. No es compatible la violencia con la tecnología de teletransportarse. Ahora sí. No, ocultemos eso. Nadie ha visto nada. Y más monedas. Siempre más monedas. No habrá ningún plátano por ahí, eh. Vale, vámonos. Y ahora. Definitivamente voy a coger a Diddy. Y definitivamente sé lo que tengo que hacer. Total y absolutamente no me cabe duda de lo que tengo que hacer. Tengo que definitivamente... Y sin motivo para la duda... Ir para acá... Seguro, vamos. Sal del agua, por Dios. Necesito volar. Eso sí que lo... Necesito a Chunky. Hagamos como que esto no es una cosa para romper. Necesito a Donkey también. Necesito muchas cosas. Ahí puedo volar. Y ahí estoy encima donde tengo que estar. Vale. Creo que esto puede tener algo que ver con algo. No hay que compensar en absoluto esto, ¿sabes? Ha caído como dos segundos para abajo. Ya era imposible volver para arriba. Vale. A ver, sigamos. Esto es deficiente la primera vez que voy a coger este jetpack. No lo he usado nunca antes jamás. Voy a coger cristales. Es definitivamente la única intención con la que he bajado aquí abajo. Ha sido... Totalmente intencionado. No tenéis pruebas de lo contrario. ¿Dónde estoy? Ah, este es un camino alternativo para llegar al mismo lado. Vale. Ahora es cuando. Ahora sí que es la buena. Empezamos bien. Promete. Esto promete. Y no sé cómo atravesar esa altita. Pero no me lo voy a preguntar tampoco mucho. Tú corre. No me ibas a trastir. Por Dios. Todo a la primera. Todo siempre a la primera. Vale. Eso de ahí. Esa mierda de ahí. Míralo. Tiene unas bananas dentro mías. O sea que... Dos y dos. Pues... Veinticinco. No las he llegado a coger. Vamos a ver. Didi. Por Dios. Que este anillo está quieto. No es como las otras veces. Ajá. Todo tiene sentido. Ponemos una parte de la prueba para Didi. Y ya que estamos. Y para no echar dos viajes. Hay muchas cosas volando para coger aquí. Un momento. No tenía un botón para quedarme en el sitio. Uff. Vale. Voy a no experimentar. Había más bananas que lo sé. Yo las vi. Estaban ahí. Y ahora aunque voy a gastar más cristales que un tonto voy a volver atrás un momento. Pero bueno. Estamos progresando eventualmente y nadie sabe cómo. Yo desde luego no. Esto de aquí. ¿Es un teletransporte? ¿Pero qué gente retorcía pone esto aquí? Bien. Está pulsada. No sé para qué me sirve pero está pulsada. Vamos a hacer la prueba de Didi porque le ha tocado porque es el primero y es el más protagonista. Porque tiene la guitarra eléctrica y se hace unos solos. Que se queda. Idem. Y esto me está grabando a 6 FPS por segundo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cojones? Esperar un segundito. No sé para qué lo intento. Va, que le den. No sé qué tengo que hacer. Así que haré esto. Tres. Cinco. Vale, uno. ¿Cuál es el dos? Este es el dos. Seis. Cuatro. Dos. Cinco. Tres. Puede que me dé tiempo a hacerlo por casualidad. Y hay un montón de cristales de los que no debo pasar. Cuatro. Cinco. Y siete. Efectivamente, el mejor pull del mundo. Hay que saber contar hasta seis. Que es uno más que hasta cinco. Ya es un nivel más difícil que contar hasta cinco. Y contar hasta cinco ya es complicado. O sea, te da justo con la mano. Seis ya es pasarse. Seis es uno más que la mano. Y sin la calculadora manual yo no sé trabajar. Así que ha sido folla. Aunque también que no sabía ya cualquier orden era realmente. Tú. Ven para acá. No te querías escapar. Vale. Ya la buena. Donkey Kong. Ciento cuarenta y nueve. No está mal. Ya casi nos queda una cuarta parte del juego. Bueno, este nivel ya lo superamos con creces. Y ahora... He decidido que el siguiente mono elegido va a ser Donkey Kong. Porque está más cerca y porque es más protagonista que los demás. Y de alguna forma consigue pasar el barril. Y vamos, que es lo peor que puede pasar. A lo mejor... Hombre, si eres un tío de esos con una mano, con seis dedos estás usando chetos. Pero puedes contarlas con una mano. Pero son chetos. Donkey, ¿tú qué tienes que hacer? Un laberinto. Tengo el límite de tiempo ya. Vamos a coger los plátanos. Madre, que me fije en la cámara. Supongo que la invencibilidad será el camino a seguir. Pero no me obligan, ¿o sí? Creo que no me hace falta ser invencible para esto. Uh, se mueve. Uh, se mueve para donde quiere. Creo que no era el momento para sacar fotos. También creo que para hacer la invencibilidad tengo que activarlo de alguna forma en algún panel, ¿verdad? Ya que me dan aquí cocos, no hay motivos para no hacerlo. Perdón. Solo que... ¿Hacía falta un panel o era yo mismo lo podía activar la invencibilidad? Y si la puedo activar yo mismo, ¿cómo coño lo hacía? No, yo no puedo activarla yo solo. ¿Por qué me han dado cocos? Esto no era lo que quería hacer, pero... Eh, bienvenido sea. Globo, no corras. Te he visto. Puedes huir. Te acabaré cazando. O tal vez no. Una de estos días. Marca mis palabras. Te estoy dando a la pared, pero estoy parando por encima la pared. Gracias. Bien, esta es la buena. 3, 2, 1, ya. Fantástico. Buen trabajo, equipo. Vámonos a casa al quitarnos las espinas. Y a celebrarlo con premura. Porque vamos a empezar este puzle con muchos... Más expectativas de éxito. Esta es definitivamente la buena. Una vuelta de reconocimiento solamente porque sí. No puedo superar esa esquina. Que alguien recorte los matojos. Por Dios, que esto... Guau, la cámara. ¿Habrá alguna forma de pasar por encima? Seguro... Ya, sí, las bananas lo sé, lo sé. Me he dejado una por ahí. Que te den por culo. Vamos para allá. Voy a coger la banana. Se da una victoria. Tengo una banana más. Es una victoria para mí. La cámara me impide que pueda esquivar esa parte. No me había llegado a dar... Esto está trucado. Esto es trampa. Pero ¿sabes qué? Sigamos tirándole vidas aquí al pozo. De muerte. De monos. Mira, he conseguido esquivar la parte inesquivable para que luego me dé la siguiente parte. La cámara no ayuda. Vuelve. No vuelvas. No vuelvas. Vale, ha vuelto. Creo que me ha dejado un plátano. Si no, me he vuelto loco. Vamos a buscarlo. Uuuh. Esos giros de la muerte. Creo que los tengo todos... Dejadme un momento. Que es que no me estoy fiando. ¿Cuántos plátanos tengo? 52. Es un número par. Los números pares suelen ser buenas sensaciones, ¿no? De que esto esté bien hecho. De que no me haya dejado nada. Pero es que me ha parecido ver antes un plátano por la parte del principio. Pero no sé si estoy recordando... Joder. Vale, mira. Me voy. Como sabes qué, me voy a suicidar. Y ya salgo con toda la vida. Creo que están todos cogidos. Es raro que el número que tengas sea impar si has cogido todo lo que tienes que coger. Pero vamos. Nunca sabremos si me he saltado algún o no. Lanky. Te toca definitivamente por sorteo. Vale, Lanky. Y esta vez es personal. Hay que hacer una cosa en un iglú. Que es mucho más grande por dentro que por fuera por algún motivo. Si tiene que hacer sin ningún barril de que estáis hablando... Y no he tocado esto donde lo tenía que tocar, aparentemente. Luego tengo más cosas de Donkey Kong por arriba que hacer. Si te dejas uno ya sabes qué es allí. Lo he olvidado ya. Creo que no sabéis lo mala memoria que puedo tener. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién soy? No lo sé. ¿Por qué no puedo subir aquí? Esto sí que es una pregunta legal. Vale. Buen trabajo. Plataformeo, supongo. ¿Sean cabrones que han puesto un plátano ahí? Eso es de mala persona, o sea... ¿Puedo hacer ese salto realmente? Supongo que sí. Supongo que... Un yo con 10 o 12 años menos lo hizo. Puede que más. Pero no lo recuerdo. ¿Cómo puedo hacer ese salto? Si este tonto no se piensa agarrar. Sí se puede agarrar. Tengo un plan. Y probablemente no funcione. Que sea correr en la plataforma. No, pero entonces hace un salto. Es que cuando no se quiera agarrar, no se va a agarrar. Tú eres más grande que los demás por algún motivo. ¡Anda, hay que te den! No, no se puede hacer. Hay que matar a los enemigos. Tú dame los plátanos. Bien, eso ha sido corto. No le he dado a desinflarme yo. Se ha desinflar porque ha querido. Tiene límite de altura esto. Vale. Plataformeo. Fenomenal. Literalmente la plataforma esa de abajo está para despistar, no para otra cosa. Esto me gasta... Esto me gasta a Cocos. No me gasta a Cocos. Porque se está desinflando al segundo. No le voy a tocar a nada. Yo antes no le he tocado porque se ha desinflado. No, 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 no. Vale. Eso ha estado cerca. Solo por si acaso. No creo que me corto en el salto. Globo. Gracias. Vamos para abajo. Supongo que... Tengo un número entero. No me... Múltiplo de 10. No me debió soltar nada. No me debió soltar ningún plátano. Que es que siempre tengo miedo de saltarme los plátanos. Son tan deliciosos y saltables. Y supongo que el último personaje que no le miraba ser... Tini. Sin motivo aparente. Porque solo hay cuatro instrumentos y efectivamente es Chunky. ¿Cómo cojones se abre eso? Hay... Hay globos. Plátanos. Deja de sacar. Paratini ahí dentro. Pero no veo forma de entrar. Y no tiene bordes para apoyarse. Chunky no puede atacar a eso. Bueno, vamos a cambiar a Chunky. Chunky. Pero... ¿Y hay cosas para Chunky? Nunca lo sabré. Aunque sea mejor que lo descubra rápido. ¿Cómo quito eso de ahí? A lo mejor si completo las cuatro pruebas se quitan esas cosas de ahí. ¿Hay cinco puertas? Hay una prueba para Tini también. Vale, esto es bueno. Esto es buena señal siempre. Ténete con la mecha encendida ya. Joder, cabrón. Se da justicia. Muere. Vale, creo que tengo que evitar que muera. Eh, no me queda pena. Vale, porque no has muerto. ¿Por qué no se muere? Deberías estar muerto y lo sabes. Una misión de proteger. Son mis favoritas. Tenía que haber dejado que te mataran. Vaya. Gracias, Chunky. No te preocupes. Por mí ahora tengo las cosas bajo control. Dime que va a explotar aún así. Eso es para llevar con el teletransporte. Y ahora no cogeré ese globo que está dando vueltas. Si explota el conejo tampoco pasa nada. A lo mejor me dan la otra... Tenía que intentarlo. Este juego está mal hecho. No me dejan matar al conejo. Vale. ¿Una foto? No. Vale. Tendré que volver al nivel anterior. Que definitivamente recuerdo cómo se entra. Vale, espérate. No me salen las cuentas. ¿Cuántas cosas tiene? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Parecía que tuviera solamente cuatro entradas. Pero no. También tengo que venir con Tini. Aquí viene todo el mundo. Que nadie se sienta desplazado. Tini, también tienes que entrar. Lo que pasa es que estoy ciego y pensaba que no estaba tu entrada. Pero el teletransportador nadie sabe dónde está. Y ya lo veremos. Total, no pasa nada. Vamos para allá. Bien, esto es algo. Uy, ha fallado, mono. Creo que le he enfadado. Creo que le he desafiado a duelo. Me voy a perder el tiempo. Ahí se hace cada vez más pequeñico. No me acordaba. Calcula el ángulo de la hipotenusa. Ese tío a lo mejor me mata de una. ¡Hecho! Tal vez esté hecho. Está hecho. ¿Podéis matar a ese enemigo? Siente el poder de la música, que no tengo ganas de cargar el ataque de la B. Lo podría haber matado todo este tiempo antes y no lo hice. Decidí que el desafío merecía la pena. Da de vida. Y ahora, solo porque sí. Coger el globo antes que la banana. O tal vez no, pero lo intentaré. Vale, no es una buena idea. Creo que le he dado. Tú, quita de medio. Me estás jodiendo el globo. Estúpido globo. Quita. Eh, también hay bananas. Quita. Quita. ¿Dónde está el globo? ¿Por qué lo he roto? ¿Lo he llegado a romper? ¿Globo? Quita. Creo que he roto el globo. Y no sé cuándo. Ni cómo. Eh, creo que voy a seguir haciendo esto un rato. Solo porque sí. Pues no hay globo. Deja de hacer fotos. Vale. Esto ha sido necesario, pero está hecho. Oye. Ya tengo un buen número. Y realmente tiene cuatro y no tres. Porque tiene la nota del plano. Y eso. ¿Se da hija de? Toquemos música. No quiero público cuando saco fotos. A los alienígenas. Que definitivamente no son alienígenas. Es toda una conspiración. Ya digo. Globos de helio explotando, quemándose en la atmósfera y cosas así. ¿Dónde coño estás? ¡Tú! Ven para acá. Ocultemos las pruebas. No hay pruebas. Ahora ya nadie conoce su existencia. No. Deja de aparecer. Tenemos que poderlo negar en caso de interrogatorio. Nadie ha visto absolutamente nada. Me voy. Y ahora sí. Podemos irnos a otro sitio. Hemos cumplido lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. Ahora volvemos a estar en un estado de incertidumbre constante. No sé a dónde tengo que ir. No sé a dónde tengo que ir. Así que... Chunky, maldita sea. Tenemos que reventar paredes, supongo. Y vamos a reventar paredes en el teletransporte número uno. Porque se me ha cruzado. Y sé que había una pared por ahí cerca. Y por sé, quiero decir, lo intuyo. Y por lo intuyo, quiero decir, me lo acabo de inventar. Así que, definitivamente, aquí hay una pared que reventar. No. Ahí... No, espérate, pero por detrás sí. Vamos a experimentar un entorno controlado. Aquí tenemos la sala de pruebas. Este es el científico. Eh... Rompe esto. Bien, funciona. Me encanta. Ha habido dos plátanos. Y algo para Donkey Kong. Y algo para Chunky. Recordad que hay que volver. Seguro que no se nos olvida. Para hacerme invisible. Oh, Dios. Hacerte invisible revelaba cosas invisibles. Seguro que no abusan de esta mecánica de formas que no consiga predecir. Hay que venir con Donkey aquí, que no se nos olvide. Donkey Kong. Y nadie más. Hay un teletransporte. Bueno. Un cambio de personaje. Voy a no tentar a la suerte y voy a hacerlo ya. Porque me conozco. Buah, qué textura en la pared. Se han dejado el presupuesto. Y vamos a no coger ese globo. ¿Qué hace Donkey no cogiendo las monedas? Vale, bien. Lo único es que no he encontrado todavía al vendedor de... Snape se llamaba o algo así. A la lagartija esta. Que te cambia los planos por bananas. Y eso va a ser una cosa que necesito. Chunky, sigue tú. Porque hay paredes para reventar. Literal y figuradamente. Y voy a volver para acá porque sé que río arriba hay otra más. Ahora, el resto... Dejemos que sea el azar el que decida por nosotros. Pero por ahí hay una. De eso no me cabe dudar. Snipes, Snipe, John Schneider. Una de dos. O tres. O veinticinco. Pero esto es una pared. La última es que miré. Y parece que es bastante rompible. Y por algún motivo también para Donkey Kong. Esto parece interesante. Y también para Donkey Kong. Y para mí. Pero primero hay que derretir el hielo. Vale, probemos. De la única forma que sabemos, fuerza bruta. Ante la duda... No, esto resiste bastante bien. No, no, no. Queda el misterio de cómo derretir las estas. Supongo que cuando hagamos algo en alguna parte se derretirán todos los cubitos de hielo. Y por cubitos de hielo quiero decir... Cosa de derretir. Pero sigamos con Donkey Kong, que hay mucho para él. Y supongo que tendremos que seguir cogiendo a Chunky, pero... No, me queda del todo claro... Qué hacer con los igloos. Casi. Fantástico. ¿Cómo demonios? No le he dado ahí. Vale. 72, 73, 74, 75. Eh, aquí hay cosas para Donkey. Vale. Totalmente por casualidad. Y por casualidad quiero decir... Eh, aposta. Tati, 74, 75, 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 76, 75, 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 Gracias por ver el video.